Ya para empezarnos a meter con la historia de este complejo histórico Felicita Guerrero para contar un poco, estamos rodeados de tanta historia, aquellos que tenemos un poquito más de años hemos convivido con algunos de estos artículos, pero en sí Felicita Guerrero también tiene una historia que ha terminado en libros, en películas y en tantas cosas, ¿no? Claro que sí, y para contárnosla están ellas, les damos la bienvenida a Norma de Michelli que es guía del complejo histórico Felicita Guerrero, está Ellen Hendy también, arquitecta encargada del complejo, ¿cómo les va? Buenas, gracias por recibirnos acá, a las dos, un placer estar acá A ustedes, muy bien Tranquilo, yo no las saludo porque ya las hablamos Ya estuviste charlando un rato Estuvimos ahí tomando unos drinks afuera Muy bien Para arrancar, chicas, yo les quiero preguntar Voy a dejar la rutina acá ¿Quién fue Felicitas Guerrero? Si se puede resumir, ¿no? Felicitas fue una niña de la sociedad de 1870, en la época de su... de esta historia Ella se casó, la casaron, era la época en que las chicas no decidían con quién se casaban Su papá decidía, la casaron con lo que era un anciano en ese momento de 51 años, que era Martín de Alza Matrimonio arreglado como era común en esa época, ¿no? Sí, ella quedó viuda, perdió un hijo que murió chiquitito Y después empezó a frecuentar a la sociedad porteña y tuvo un pretendiente que, diciendo que la quería para él, que la quería, la mató Entonces los padres heredaron la fortuna de Alza a la hija Perdón, a mí siempre me quedó ahí como inconclusa esa historia Digo, ¿por qué es? Bueno, por supuesto, porque es un violento, ¿no? Y eso no está en discusión, digo, pero ¿qué trascendió? ¿de por qué la mata? Bueno Bueno, eso no está bien dilucidado, ¿viste? No, no está bien conocido No se sabe, no se sabe Lo único que se sabe, hay un librito muy interesante de Juana Manuela Gorriti, que fue contemporánea de ella Y, bueno, cuenta los últimos momentos que vivió Pero en realidad no se sabe, evidentemente lo que suponemos, que tiene que haber habido algo entre ellos Obsesión Sí, alguna Pero alguna relación tienen que haber tenido, porque si no, no se llega a comprender O sea, él la mata, ¿en qué lugar y cuántos años tenía ella? Estaríamos en el lugar donde ocurrieron los hechos Que por eso todo esto tiene, justamente encierra esta historia Donde está la Plaza Colombia, estaba la casa donde ella la mataron Tenía 26 años Pero en ese momento también había un tema de legislación Las mujeres no podían disponer de sus bienes No podían comprar, vender, alquilar No podían decidir sobre los hijos Entonces, como los maridos administraban la fortuna fuera de la mujer o propia Si ella se volvía a casar, el marido iba a administrar la fortuna Entonces, bueno, hay muchos intereses en juego Claro Y el expediente policial se perdió en 1872, ese mismo año en que la mataron Mirá, qué valor O sea, por eso vamos acá, digo, complejo histórico Porque esta era parte de la vida de Felicitas Digo, uno de hecho hay una iglesia aquí al lado que fue hecha en su honor La Plaza Colombia era donde estaba la casa de la familia O sea, todo esto eran jardines, campos, bueno, parte de la propiedad No tenía, por supuesto, ni la menor idea que iba a estar construida esa iglesia En homenaje a Felicitas y este colegio Que se transformó con el correr del tiempo, que también tiene su historia En un comedor obrero Ahora vamos a bucear un poco por toda esta historia que vemos en objetos Porque está lleno de objetos que nos traen un montón de recuerdos Pero para terminar de entender un poco quién era ella ¿Por qué, más allá de su asesinato y demás, digo, por qué se la conoce a Felicitas? Bueno, se la conoce porque lamentablemente se la conoce como el primer femicidio conocido Como siempre digo cuando hacemos las visitas Conocido, ¿por qué? Porque era de una familia pudiente Evidentemente tiene que haber habido muchos más que no tenemos idea, ¿no es cierto? Bueno, esta era una zona donde se residía en la familia pudiente, ¿no? Bueno, porque, sí, pero eran casas... Eso es lo hermoso de este lugar Este, el barrio, ¿no? No nos olvidemos que Montes de Oca era el paso obligado Con los diferentes nombres que tuvo El paso obligado entre el centro de la ciudad y el puerto O sea, por esta avenida pasaron todos los personajes conocidos y no conocidos Que a ustedes se les ocurre Claro ¿No? Es decir, nuestra historia del siglo XIX principalmente Y también el siglo XX parte Pasó por la avenida Montes de Oca Y bueno, ocurrió la fiebre amarilla Allí las familias buscaron refugio en esas casonas que tenían Surgieron nuevos barrios O sea, fíjense ustedes como un hecho que ocurre Diferente, ¿no? Repercute en distintas Como nos ocurre a cada uno de nosotros Claro Y la historia felicitada está, bueno Quedó también en el recuerdo con la iglesia que se construyó En recuerdo de la hija asesinada Y es uno de los pocos ejemplos en el mundo de ese tipo de arquitectura Neogótica o en realidad es ecléctico Con influencia alemana Y bueno, es muy bonita Es para visitar Sí, sí, sí Ahí estamos compartiendo las imágenes y viéndolas Hablemos un poquito de los objetos ¿Cuáles eran los objetos que más marcan su historia? Bueno, esta particularmente es mi sala favorita Por eso la elegimos Me di cuenta Me parece que la eligió ella La eligió ella No, no, no La eligió nuestro director Marcelo Muy bien, muy bien Porque este es un barrio donde estuvieron instaladas Todas las empresas de fines del siglo XIX O sea, todo lo que ustedes pueden indagar En cuanto a trabajo, a industrias, a lo que fuere Estuvieron en este barrio Por eso también lo del comedor obrero Claro Los oficios, como lo llamamos Los oficios independientes Muchos de ellos Todas estas son cosas donadas ¿No? Por familiares de aquellos inmigrantes Tenemos la historia de los inmigrantes A mí particularmente el que más me gusta Es el de Cardador de Lana Lo estaba viendo ¿Para qué sirve? Contanos eso Para lo que estuvo haciendo usted En el sur Esquilar Esquilar Sí Pero quiero que me lo explique bien Vos pensá que los jóvenes que vienen a este lugar No tienen idea que los colchones antes eran de lana Claro Entonces hay que explicarle que la lana estaba ¿Cómo se decía? Todo relleno de lana Todo relleno de lana Y palabras Palabras que ya no se usan La lana se apelmaza con el tiempo Con el uso Entonces se hace difícil dormir sobre esos colchones Los mismos que la almohada Se pone como duro Exactamente Yo lo asemejo, viste, con las rastras Rastras Bueno, con eso Para que más o menos comprendan Claro, claro Venía un señor a nuestras casas con este aparato Abría el colchón De la tela que recubre la lana Se llama cotín Clásico esa tela de los colchones de la época Exactamente No, no llegué a los colchones del anagoico Yo soy 84, pará, tampoco Pero bueno ¿Qué va a ser? Pero esos eran clásicos, eran celestes con esa tela ahí Mirá, no, no Eso es el colchón Te ponía una camisa y dice ¿Qué la sacaste del colchón? Te ponía una camisa Exactamente Como la que usa Esteban el otro día para bailar Tiene razón Tiene razón, ¿no? ¿Y qué otro objeto así como este? Bueno, tenés los sifones, tenés acá Esto no es muy lejano Pero tenés lo que utilizaban, lo que reemplazó Los colectiveros Que reemplazó la sube ¿Cómo se vendían antes los tenés? Pará que vamos a ir más despacio Porque si no, no alcanzamos No, los sifones decíamos Que son los de vidrio, que no existen más ahora Exactamente Exactamente, venía pobre sodero Que te dejaba todo con los dedos ¿Sabés cómo empezaban los sifones? Y que eran peligrosos también, Goyco ¿Cómo? Eran peligrosos Eran peligrosos, exactamente Explotar Explotar y se podían caer ¿Y esto qué era? Esta sala, ¿qué era en su momento? Todo lo que ustedes puedan recorrer Fue comedor obrero Todo comedor obrero Desde... Vení Ahí, así, ahora si nos toma bien la cámara Era comedor obrero Desde 1904 Desde 1906 Que se hace cargo Una congregación de San Vicente Claro Ahí estamos viendo el comedor obrero La recreación, ¿no? Se salía sopa, guiso y pan Sopa, guiso y pan Se centraba por la puerta chiquita Y pagaban 20 centavos Y cuando esto cerró Empezó en el año 1906 Sí En el año 44 se seguía pagando 20 centavos Porque era un precio simbólico Y bueno, era sostenido por la sociedad de San Vicente de Pol Nosotros tenemos las mesas originales Ajá Los platos esos son originales, obviamente, también Sí, pero no de acá Digamos, son de época ¿La vestimenta? Son de época Son los hizo del Museo del Traje Ajá Recrean a las damas de la época del 30 Porque eran mujeres las que llevaban adelante el comedor obrero Claro Eran, aunque las obreras, había muchas obreras textiles en la zona No comían acá, venían hombres Y era sostenido por mujeres Las damas de San Vicente de Pol Por las congregaciones de monjitas Esa es una piel, una piel de... Sí, sí, hoy no sería correcto usarlo Pero son históricas No tiene nada de sintético eso, digamos No, no, no No tiene hasta en la cabeza No sé qué zorro es Sí, sí, sí Qué bárbaro, ¿eh? Fijate los trajes Para mí me pinta de zorro Sí Los trajes, ¿no? Alucinantes Me quedé con el tema de los equipajes Digo, porque con el tema de la inmigración y todo esto Son los equipajes, obviamente, que se usaban en la época Te cuento, viste, el museo está lleno Siempre un museo está lleno de cosas viejas que no sirven para nada Sí Pero que la gente guarda porque tiene un valor atrás Entonces muchos de estos objetos son baúles o valijas Que la gente ha guardado por la historia de su abuelo, de su padre Es como guardar la entrada a un partido de fútbol que te gustó Bueno, lo guardás porque es parte de tu historia De tu patrimonio privado Y bueno, entonces los objetos que tenemos acá En todo el museo que nos han donado Es porque no lo quieren Muchas son prestadas las cosas Ah, mirá O sea, no me quiero desprender No, pero Te lo presto para que lo muestres Para que estén bien cuidados Bien cuidados Y además lo sacás de casa Tantas cosas Y tendríamos que hacer tres programas Porque hay un montón de objetos No, no, muchísimas cosas para ver A mí me llama mucho la atención la historia de Felicitas Guerrero Siempre me intrigó muchísimo Obviamente, bueno, este lugar representa un poco su vida también en esa época Pero te pregunto Tenía, les pregunto que a ustedes saben Por eso las vamos a exprimir un poco Digo, tenía amigas Amigas conocidas Que hayan contado su historia Bueno, como te dije antes La de Juan Sí, fue contemporánea Y justamente indagó Preguntó Y Juana Manuela también es una Porque, a ver Queremos decir tantas cosas Felicitas Fue una chica que quiso vivir Cuando ella en viuda Y se queda con semejante fortuna Evidentemente No respetó el luto Que había que respetar en ese momento Entonces, eso ya la empezaron a mirar mal La sociedad Qué cruel, ¿no? Y justamente Juana Manuela Hija del gorriti histórico También fue una mujer luchadora Una mujer que Libre Libre, exactamente Y esas son las mujeres que queremos rescatar Pasó el aviso en las guiadas que hacemos Las visitas que hacemos para las mujeres Claro Que justamente mañana tenemos una Porque fíjate la sociedad como en su momento Condenaba, ¿no? Digo, una chica Que la habían obligado a casarse Con un hombre mayor Sin estar enamorada Y sin querer Perdona Disculpa Eso tampoco lo tenemos que condenar No, bueno, era la costumbre Porque era algo de la época No, pero digo, también para ponerse en su lugar Ella no había vivido Imagínate, perdió a los dos hijitos que tuvo Queda viuda y queda con semejante fortuna Bueno 26 años 26 años aparte de su vida Nada más O sea, es muy corto Todavía no Había una amiga albina Pero después en realidad las mujeres no salían No iban a la escuela en general Claro Tenían educación en la casa No tenían a dónde salir No había un club Sí, sí, sí Era una época totalmente diferente Estamos hablando de 1800 y algo A los cafés Iban los hombres a tomar café, no las mujeres Muy bien Tenemos una historia para ir cerrando No las vamos a despedir porque vamos a seguir recorriendo Hay una cuestión, una historia de la reja Ah, la reja Ah, la reja, sí Ah, 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 la reja La reja La estamos viendo, la estamos viendo Bueno, la reja Lo que ocurre es que con el Después que pasa lo de Felicitas Hay también todo un mito urbano Podríamos decir, ¿no es cierto? Parece ser que la nana de ella vio Una sombra blanca correr por estos jardines Bueno, se pegó un susto tremendo Y a partir de allí comenzó a tejerse la historia De que era el fantasma de Felicitas Entonces, los 30 de enero Esto contado por gente que ha venido a hacer la visita también No es algo Sacaban sus banquitos a la calle Los 30 de enero Se sentaban a esperar a ver aparecer el fantasma de Felicitas Y como complemento de ello Parece ser que si cuelgo una cintita Hato una cintita en la reja Retengo el amor que tengo O viene un nuevo amor Pero como siempre le digo a la señora Atención Ahora entiendo por qué Laurita Bajó con un carretel Donde hay una mercería Que acá hay muchas muchachas en el equipo Que estamos dispuestas a ir a dejar la cintita Para los hombres también funciona o no No, no, no se enganchen en todas No se enganchen en todas ¿Ok? Todas no Déjenos algunas a nosotros en exclusivo Pero por eso es amor, che Bueno, goico Pero funciona al revés acá Permítanme en hacer Como le digo siempre a la señora Digo, llevo atada a 150 Y todavía no pasó nada Nunca es tarde Que se da por el peinado Nunca es tarde No digan No, el universo escucha Sí, sí No, sigo para adelante 150 150 160 170 ¿No apareció el amor todavía, Norma? No ¿Todavía no? Ya va a aparecer En otras épocas Ya en otras épocas Ya no me acuerdo Hay que confiar que aparece Hay que confiar que aparece Bueno No las despedimos Gracias, chicas Ahora vamos a volver Solamente le decimos hasta luego